A la hermosa Bahía Blanca, loco Llegó el tren de las manos de la amistad y de la música, loco Aguante las mujeres, el metal y la amistad Apocalipsis Hoy sentís que el cuento terminó con la verdad guardada en un gallo Soy un engranaje oxidado, soy hermano tuyo también Y de siglo nada cambia y todo va peor Se ha notado las ideas, pero no hay dolor El grito viene de abajo Muerte y mentiras no hay A la puta, la lucha es igual A la puta, la lucha es igual Apocalipsis, no tiran a matar Apocalipsis, con todo no podrás, no podrás Aunque eso ya no hagas, no me entregaré La verdad gritada a tiempo nunca va a dar Y hoy el grito viene de abajo Y hoy el grito viene de abajo Y hoy el grito viene de abajo La lucha es igual Apocalipsis, luchas por la verdad Apocalipsis, no tiran a matar Con todos no podrás No podrás Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 ¡Soy! 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 La libertad tiene un pressión demasiado alto Vivimos entre las vecinas y la tradición Soy, soy, lo que tienes, tienes Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy, soy Soy, soy Soy, soy Aguante, loco La verdad que estamos Estamos más que contentos de estar acá hoy El viernes estuvimos tocando en Dolores Ayer en Mar de Plata Hoy estamos acá con todos ustedes Y el jueves nos vamos rumbo a Ecuador Y todos ustedes van a ir con nosotros Toda esta hinchada va a estar allá, loco, eh Aguante, carajo, eh ¡Aguante el Barrio Bajo! Muchos años han pasado aquel primer disco en el año 92 Que muchos de ustedes eran chiquitos Y bueno, quizás fueron aprendiendo la música del heavy metal Pero bueno, muchos años han pasado y muchas veces Nos piden temas del primer disco Algo que tiene ver con la ruta No con la ruta 197 Sino con la ruta que uno vive siempre Tratando de disfrutar las cosas Tratando de no evadirse de la realidad triste que nos toca Pero tratar de vivir y disfrutar las cosas Por eso, piso al taco Ahora el piso al taco lo vamos a hacer Pero vamos a hacer una... ¡Piedras piso al taco! ¡Rock and roll! Hoy lo voy a hacer cantar a todos, eh Me van a tener que hacer el aguante, eh ¡Sí! ¡Barrio! 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 ¡Vamos todavía! ¡Hey! ¡Yo soy del tren! ¡Del tierra plén! ¡Del tierra plén! ¡Soy tierra negra del bajo colen! ¡Yo soy del tren! ¡Del tierra plén! ¡Soy tierra negra del bajo colen! ¡Piso al taco! ¡Oh! 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 No te hagas miedo, pues la calle no hay a mí Por el medio de la avenida que no pierde ¡Hey! ¡Hey! ¡Abro los ojos! ¡Enredito el mundo! ¡Aquí sin tu animal! ¡Cruzo las calles! ¡Pare de ese fuerte! ¡No puedo frenar! ¡Hey! ¡Piedras piso al taco! ¡Y rock and roll! ¡Hala ya! ¡Piedras piso al taco! ¡Todo está bien! ¡Es aventura! ¡Hoy empecé! ¡Nada en vengo! ¡Que las mujeres! ¡Y el rock and roll! ¡Atacó! ¡Yo vivo! ¡Atacé! ¡Yo vivo! ¡Y el rock and roll! ¡Y el rock and roll! ¡Tienes piso al taco! ¡Y el rock and roll! ¡Tienes piso al taco! ¡Todo está bien! ¡Es aventura! ¡Y el rock and roll! ¡Y el rock and roll! ¡Y el rock and roll! ¡No puedo frenar! No te hagas miedo, cruza la calle, dale a mí Fue por el medio de la avenida que recorre ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! ¡Ven a piso al tango y rock and roll! Aguante la gente de Viedma Que anda por acá, de Bahía Hay muchos pueblos alrededor de Punta Bueno, hay que ver que A veces es difícil encontrarnos Y es difícil encontrar lugares Pero bueno, es muy bueno este lugar Y siempre decimos que La libertad y el respeto Creo que son las cosas que tenemos que mantener unidos Y cuidar los lugares Eso es lo más importante Para que no digan siempre Esos negros son los que rompen todo Para que demostremos que somos más civilizados Que la civilización Que vivimos con respeto y con unidad, loco Gracias, loco ¡Seguimos! ¡En esta paz de mentiras! ¡Paz! 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 La fuerza de Bahía Blanca es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! Me tratan de salvar horrendas figuras que gimen Y las veo morirse con salvas de grueso calibre Deje que mi sol cobije mi cuerpo de nuevo Y fuera de esa niebla que mi alma se eleve hasta el cielo ¡No! 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 Gracias, amigo. Gracias, loco. Gracias por la amistad, por la música, loco. ¡Baila de hinchada! ¡Baila! ¡Baila de corazón! ¡Somos los negros! ¡Somos los razas! ¡Pero concheturru! ¡Baila de barrio bajo! Ahora vamos a hacer un tema que van a tener que usar sus gargantas a full, porque acá en Bahía hay aguante. ¡Hay aguante en Bahía! ¡Baila de hinchada! ¡No voy a ser un montón! ¡No quiero ser tu unfitron! ¡No quiero ser tu! ¡Religión! ¡Yo solo creo en mí, en mí, en mí, en mí! ¡Ey! No me importa Nadie sabe lo que Nadie me lo pregunto A quién importa A quién importa lo que soy No me importa lo que digan No me importa cuánto soy Yo solo creo en mí No voy a ser Un cazón No quiero ser Un cazón No creo en tú Yo solo creo En mí Hoy la chica está en la puerta Vigilando ese yo Y a la vuelta de mi casa Están robándose un camión Nunca nadie me lo dijo Y la calle me enseñó Que nadie va a venir Por vos No voy a ser No quiero ser No creo en tú Reding yo Yo solo creo No creo ¡Suscríbete al canal! 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 Dedicado a todo el sur En el sur también hay metal Menú de birras en el barrio bajo Pisando charcos y los vidrios rotos La trocha gozada y un creyente no viene La esquizofrenia de los perros sueltos Los techos bajos y el tren El barro seco y garlés Los perros sueltos y los vidrios Los perros sueltos y los vidrios rotos Los perros sueltos y los vidrios rotos Sobre la ruta la ciudad del Madrid Un patacazo con un cuerpo violento El barro seco y el tren Los perros sueltos y los vidrios Los perros sueltos y los vidrios rotos Los perros sueltos y los vidrios rotos Los perros sueltos y los vidrios rotos Vamos barrio, vamos Barrio! Barrio! Barrio Barrio ¡Hijo de Bahía Blanca! ¡Ay, ay, 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 ay! Menú de perras en el baño banque Pisando chanicos y la de Fila Rotten Barrio, 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 barrio Barrio, 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 barrio ¡Fazón! ¡Ave el cono! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dai! Barrio, 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 barrio Barrio, barrio, barrio Barrio, barrio 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 Un saludo para toda la gente que está en el fondo allá Gracias, loco Son mucho más de lo que uno se imagina siempre Encuentra gente metalera en todos lados Pero lo que quede de la marca del heavy metal Creo que tiene que ver con la amistad y con el respeto Eso es lo que todos tenemos en claro, loco Bueno, ¿cómo están? ¿Están cansados? ¡Chao! ¡Ay, aguante todavía en Bahía! ¡Chao! Bueno, hoy las cosas pueden cambiar, loco Cuando dicen que está todo mal es mentira, loco No hay tiempo pasado, fue mejor Porque el tiempo pasado ya fue, ya pasó Es historia Por eso hoy podemos cambiar la historia, loco Hoy estamos vivos Por eso el tema se llama hoy ¡Ey! Hoy me voy a jugar El cerro en el rin Mis puños quieren manchar Por atrás La huella quedó Y sigo vendrán Poco a poco El mejor viaje Fui El trago del más Terrible dolor Cuanto de mi soledad Por atrás La huella quedó La huella quedó Y sigo a nadar Poco a poco Sanaré Hoy la historia puede cambiar Hoy es mejor que ayer ¡Ey! Siempre habrá un tiempo y un lugar Siempre habrá un tiempo y un lugar No desvesar ¡Ey! No desperdiciaré ¡Ey! ¡Nunca más! Soy una distorsión fugaz El tiempo pasa velozmente Hoy lo haré a mi modo Hoy que Yo tomaré Mi camino Es difícil vivir Si no puedo estar Como mi pequeña flor ¡Ay! Quiero compartir El vino y brindar Por todos ustedes ¡Ay! ¡Ey! Siempre habrá un tiempo y un lugar ¡Dónde empezar! ¡Ey! ¡Ey! No desperdiciaré ¡Ey! ¡Ey! ¡Nunca más! Soy una distorsión fugaz El tiempo pasa velozmente Hoy lo haré a mi modo Hoy que Yo tomaré Mi camino ¡Ey! 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 Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Bueno, de acá nos vamos por 20 años, cerramos los pozos de petróleo y la gente, bueno, la gente le damos un plan de trabajar y listo. ¡Suscríbete al canal! 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 Me enteré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡Fogó negros alientai! La ilusión no decae Frío, vida y muerte Un abismo, una suerte Una vez el desierto fue amigo nuestro Orden al desconcierto ¡Ruca y chocón! ¡Nos vemos en tu tranchón! ¡A luchar por nuestros sueños! ¡El petróleo se agotó! ¡Nos queda el amanecer! ¡Nos vemos en público! ¡El petróleo se agotó! ¡Nos queda el amanecer! ¡Ey! ¡Eso, eso, vamos! ¡Ey! 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 ¡Aguante Bahía Blanca, carajos! ¡Aguante la gente del Barrio Bajo! ¡Aguante el Gil Trabajador! ¡Aguante la gente del Barrio Bajo! ¡En la voz, el amigo, la voz del metal, Carlos Cabral! ¡Aguante el Gil Trabajador! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No lo sé! ¡Hijos, él no te metas! El 20 de diciembre gritando El río suena y agua trae Se escucha una voz No hay olvido ni perdón El mundo insensible nos tocó Sin esa ecuación Menos a un padre y más dolor ¡Más dolor! Papá del infierno es Los muertos en las manos de la ley ¿Para quién sirve esa ley? Herida de agravios Por errores del pasado ¡Criminal! Y la suerte de otro error Si algo está pa' llenar Yo lo empujaré, lo destruiré Así es mi identidad El río suena y agua trae El río suena y agua trae No hay olvido ni perdón El río suena y agua trae 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 Gol de verano con una lluvia de piedras La montada atropelló y mató Compran los medios, se compran hasta los jueces Y un pueblo furioso su estatua ya derribó Desahuciados viven de hoy, su niñez se transformó en dolor Incierto por venir, la madre es la infancia Alguien hace la verdad de un país y no la podrán robar Entre ruinas y el horror, alguien cantará esta canción Que busca libertad, el río suena y agua trae Se escucha una voz, no hay olvido ni perder Mundo insensible nos tocó Si es la ecuación, menos va un padre y más dolor ¡Más dolor! ¡Agua en el colo! ¡No! 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 ¡Conservar mi bajo! ¡Conservar mi bajo! ¡Conservar mi bajo! Un aplauso también muy grande para Palito Corbera, Leandro, loco, y Demósteres, loco, y la gente que nos trajo al tren, loco, que hizo que el tren sea posible. Y la gente del lugar Tabasco que ha permitido mirarnos su casa, loco. Hay que cuidar los lugares, como siempre decimos. Hay lugares en que no los cuidan. Acá se nota que los cuidan y muy bien, así que... muy bien a sus mujeres, son muy lindas las chicas, loco. Un aplauso para las mujeres, loco. Aguante todas las mujeres lindas que hay acá hoy, ¿eh? Acá en Bahía, ¿eh? Aguante, che, vamos, ¿eh? Mirá todas las chicas lindas que hay acá, mirá. Bueno, por eso, hablando de la discriminación, me contaba... Le voy a contar de nuevo la historia. Hay una historia, bueno, que viene que me contaba mi vieja, hija de inmigrantes, con los tanos. Y bueno, eran como ocho hermanos, ¿viste? Que vivían en el campo, eran como ocho hermanos. Esta historia es cierta, loco. Por eso vino el tema de ahí. Y bueno, eran ocho hermanos, eran todos medios rubiones. Y el último más chiquito fue el más negro. ¿Viste? Siempre salió uno más negro que el otro, ¿viste? Bueno, y el pibe en el colegio, los hermanos le decían, vení, negro, che, negro, dale. Y el pibe tenía cinco años. Y mi vieja se acuerda. La conté en Mar del Plata, no la conté. Bueno, me acuerda... Me acuerda. Me acuerda, siempre mi vieja me contaba esa historia. Que bueno, el pibito era más chiquito y decía a la vieja, a la mamá. O sea, a mi abuela le decía, loco, mamá, me dicen el negro, loco, todos me dicen el negro. Bueno, pero vos no tenés que ponerte a llorar por eso, porque vos sos como la tierra negra, le dice. La tierra negra es la que da fruto, loco. Así que bueno, nosotros somos la tierra negra, más allá de las discriminaciones, la que va a dar fruto, loco. Porque la historia la vamos a contar dentro de 20 años. Ustedes van a contar la historia del heavy metal y de la amistad. Por eso, tierra negra. Fondo blanco en la vereda, la mano negra que te has hecho otra vez. Me enseñaron con el dedo, por ser de donde nací. ¡Ey! Yo soy el tren de tierra aflera. Soy tierra negra del bajo, joder. Soy tierra negra del bajo, y que... Hay mucha gente en la sala, que tiene droga en las pies. ¿Quién podrá tirar la piedra, si cada uno es un estafado? ¿Quién podrá tirar la piedra, si cada uno es un estafado? Aguanta el pobo, carajo! ¡Ay! Oh, 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 oh Los basuris sin basuris Inociata politico se oye No hay, yo soy de crez Dejero plec Yo soy de raro en gran el vaso Correct Yo soy de crez Dejero plec Yo soy de raro en gran el vaso Enchey Yo soy de raro en gran el vaso Correct Aguante la tierra negra Aguante todavía Entonces Le vamos a regalar este tema A todas las damas que están acá Todas estas lindas damas de acá de Bahía Blanca Aguante A ver si me ayudan a cantar todo esto Si Vamos todos Ella es Noche azul Viename otra vez Al bragarme de placer Hoy Yo no me queda tiempo Sé Que ya está en silencio No Quiero dejar tu fuego Sé Que ya me lleva lejos ¿Dónde está el lugar que no puedo alcanzar? Quiero entrar otra vez en su cárcel de placer Hoy Hoy Ya no me queda tiempo Sé Que ya está en silencio Yo no Quiero dejar su fuego Sé Sé Que ya me lleva lejos Sé 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 Oh, 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 oh. Hoy ya no me queda tiempo Sé que ella está en silencio No, quiero dejar su juego Sé que ella me lleva lejos Y hoy ya no me queda tiempo Sé que ella está en silencio No, quiero dejar su juego Sé que ella me lleva lejos No, no, no No, no No, no, no No, no, no No Aguante El tema dedicado a las damas O amiga de sorpresa A compartir con nosotros eso que Bueno, que es la música, ¿no? La gente de Vietma, ¿ustedes son de Vietma acá? De Pedro Luro, ¿de qué va a resonar acá? Villamitre, aguante, Villamitre, loco Hay gente de Olimpo acá también, ¿no? Yo sé, yo sé, yo sé las internas Cada ciudad tiene Pero bueno Hermano Ginóbile de acá, loco Hermano Ginóbile de acá, loco Trajo el oro, ¿no? Trajo el oro, loco Bueno Sabemos que Bahía no solamente tiene Tiene el puerto Sino que tiene La gente, loco Que es lo más importante La gente Bahía es una ciudad que está metida entre el desierto Y el agua, loco Y hay que resistir, ¿no? Hay que resistir entre el desierto y el océano Están ustedes En la punta de Buenos Aires Así que Hay que estar siempre De pie, exacto Porque Siempre de pie Porque siempre los que están disfrazados de ley Los uniformados Los que tendrían que protegernos Son los que El primero que te pegan esa voz Por portación de cara, ¿no? ¿Cómo se dice? Porque sos Simplemente un joven heavy metal Por eso Allá en Buenos Aires Como creo que está acá Está la maldita patrulla bonaerense ¡Como el pobo, ay! ¡Ay! 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 Mientras fumillan contra la pared Alguien asalta a un remisero ¡Fienes! ¡Fienes! Mientras colmean en un cabare Alguien se viola Alguien se viola una pendeja Y sus derechos Y le atropellan a cualquier precio Y le atropellan a cualquier precio ¡IMESIE! ¡Patrulla! Lionelense ¡Te pegann! ¡Donde más tú eres! ¡Patrulla! Lionelense ¡A育as! A centres ¡DEL POWER! ¡Ay! 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 ¡MAL FUERTE! ¡Eso! ¡MAL FUERTE! ¡MAL FUERTE! ¡MAL FUERTE! ¡MAL FUERTE! ¡MAL FUERTE! ¡MAL FUERTE! Por el enche Se pegan donde más duele Se pegan donde más duele Aguanta el fogo, 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 fogo Ay, 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 ay Patrucho por el enche Se pegan donde más duele Patrucho por el enche Se pegan donde más duele Patrucho por el enche Se pegan donde más duele Patrucho por el enche Se pegan Fogo, fogo, fogo Donde más duele Donde más duele Y ya no estamos yendo Aguante Tórtola Mi amigo Maxi Aguante Sempertor Un aplauso para todas las bandas que pasaron Un aplauso, un aplauso grande Esto es metal argentino Porque las leyes Las leyes fueron escritas para los ricos No fueron hechas para los pobres En Argentina si sos pobre no tenés ley Por eso hay un tema que se llama ¡Fuera de la ley! ¡Gol, gol, 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 gol! Yo nací en un suelo inventado Cinco viejos de la ley Donde prometieron calor Y casi nada se cumplió ¡Vamos, gol, 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 gol! Y casi nada se cumplió ¡Muchero, gol, 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 gol! Y casi nada se cumplió ¡Gol, gol, 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 gol! Y casi nada se cumplió Lo sonpecia Donde usted ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de la ley! ¡Fuera! Quémaron la obra de vida Con disfraz de libertad Ni justicia ni derecho Solo hambre y represión Ahora no sé cómo ha hecho Parlamentos de la ley Nosotros hemos estado conservados Siempre fuera de la ley Sin amparo y sin covijo Siempre fuera de la ley El que canta el mar en panza Siempre abro un tiempo Huayá 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 ¡Aguanta el barrio bajo! ¡Fuera! 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 ¡Aguante vaya blanca la carajo! ¡Fuera! 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 ¡Fu Veo bombas estallar, pero no puedo frenar. Veo bombas estallar, veo bombas estallar, veo bombas estallar. Oh 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!